...televisión. Así es, pero para hablar de esto no lo vamos a comentar nosotras, no, 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 nada mejor que contar con la protagonista de esta noticia, la directora de este documental, nos acompaña, Joana Reposi. Hola, Joana. Hola, hola. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto poder conversar de nuevo contigo acerca de Pedro. Siempre es un buen momento para hablar de Pedro L.M.B.L. Así es, y estuve con ustedes hace un tiempo atrás, no vamos a decir dónde, pero bueno, en otro canal, pero bastante... No es necesario. En otro canal, ¿sabes qué? Digámoslo, donde nos dieron la PLR, Joana. Nos dieron la PLR, nos echaron. Cuando estábamos en ese nano canal que no voy a mencionar. Joana, por favor, contémosle a la gente porque hay un montón de gente que a lo mejor no conoce la figura de Pedro. Pedro L.M.B.L. que no conoce el docu. Vamos a ver el tráiler y lo comentamos. ¿Te tinca? A ver, a ver. Antes el artista incluso está el homosexual. Reivindicamos el coliza. No se nos gusta la palabra gay, weón. No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. Fue hasta el año 87, 88, en la dictadura. Ese contexto era brutal. Asesinatos de homosexuales en las calles, sujetos quemados vivos, como ratas. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos se les va a categorizar de violencia. Porque es parte de la lucha. Si ese homosexual tiene sida, si ese homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre, si ese homosexual es indígena, lo matan. La performance era el salto al vacío. Me dijiste que te filmara, que no dejara de hacerlo. Joana, ¿qué te motiva grabar, seguir? ¿Cómo llegaste a trabajar con Pedro? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo este documental? Mira, la película estuvimos filmándola ocho años con Pedro. Yo lo conocí hace muchos años atrás. Yo trabajaba en un programa de televisión cultural que se llamaba El Show de los Libros. Sí, es con Antonio Scármeta. Con Antonio Scármeta. Y ahí hicimos un capítulo sobre homosexualidad y literatura. Entonces, en ese capítulo, o en ese programa, para quienes no lo conocen, era como entrevistas a escritores y hacíamos dramatizaciones, recreaciones, con sus fragmentos, sus textos, ¿no? Entonces, yo ahí conocí a Pedro, tú lo entrevisté por más de una hora. De hecho, la pedra no quería ir al programa, costó mucho encontrar, o sea, conseguirlo, digamos. Me acuerdo que la productora trató de llamarlo muchas veces, nunca contestó el teléfono. Y yo le dije a la productora, ¿sabes qué? Vamos a buscarlo. A la Radio Tierra, que tenía un programa radial. Y lo fuimos buscando, lo estábamos esperando ahí. Salió ya toda diva, con su turbante en la cabeza. ¿Y ustedes qué están haciendo acá? Bueno, Pedro, le dije, lo estamos tratando de ubicar. Estamos en un programa que es total, no es Prime, o sea, salimos a la once y media de la noche, súper ánder y la cuestión, hablar de literatura, homosexualidad. Para entonces ya era un referente, Pedro, había sacado sus crónicas. Y partió encantado, ahí enganchamos los dos, le hice la entrevista durante una hora, le saqué fotografías, diapositivas, yo ya venía trabajando con las diapos. Y elegimos el texto, el manifiesto, hablo por su diferencia. Que es hermoso, digamos. Y ahí yo proyecté estas diapos en la ciudad, y Pedro me llamó el otro día y me dice, Joby, me encantó. ¡Qué suerte! Suje como una amistad, un respeto mutuo, y desde ahí enganchamos y nos hicimos amigos, yo lo iba a ver de repente a su casa ahí en Mercedes, detrás del Bellas Artes. Me voy a estudiar cine a Londres, regreso, siempre con ganas de querer hacer una película con él, que es fascinada con el personaje, con lo que significa, Pedro. O sea, el hombre político, digamos, contestatario, es como un tipo... Yo me enamoré de él, de lo que significa y de su literatura. Y le propongo hacer una película sobre la performance. Yo hablo película documental, para mí es lo mismo, no hay distinción, digamos. Y ahí que yo, al tiro, me dijo, ya, hagámoslo, me empezamos a juntar, y en esos encuentros yo empiezo a filmar. Sin saber entonces si esas filmaciones o grabaciones me iban a servir para una película, pero tiene que ver con mi forma de hacer película, yo firmo el cotidiano. Y después va como haciendo la selección. Y ahí veo si funciona o no funciona, pero yo firmé todos los encuentros que tuvimos juntos y la película habla un poco de esa intimidad, digamos. De ver él desclasificando su material, su archivo, que tenía que ver con la performance. Estoy hablando de 2007, partí filmando. Claro. 2007, terminé de filmar el 2015, que muere Pedro. Y partimos esta película con el Pedro vivo, digamos, vivo, sano, con ganas de hacer la película. Y en el trayecto, bueno, se enferma, muere. Y cuatro años después estrenamos. Un proceso largo de filmación. Y en ese proceso de los años, que estamos hablando de años, siete, ocho años que estáis filmando, ¿cómo era el cotidiano también cuando filmaba ahí con Pedro, caché? Me imagino porque a mí me daba miedo de repente cuando yo veía a Pedro en la calle. Entonces era como, me acerco, no me acerco. ¿Cómo era para ti también estar con la cámara encima de él todo el día? ¿Se enojaba? ¿Cómo que se ponía entusiasta? ¿Cómo era? En ese momento. Bueno, esa relación está un poco en la película. Y la dejamos también para revelar esa relación un poquito, ¿no? Claro. Pedro era súper intimidante, con quien no conocía. Y le gustaba también, porque era su forma de entrar. Pero ya cuando estaba ahí adentro, tenía toda una parte mucho más dulce, amorosa. Y nada, y es amor y odio también. Una relación de amor y odio permanente. Antes de prender la cámara, tomábamos tecito, hablábamos de amor, desamor. De películas, de cine, de literatura. Y después prendía la cámara. Entonces, nada, y aprendía la cámara y nos pasábamos hasta muy tarde. Partíamos con una chela, dos chelas y partíamos hasta la... O sea, era una ruleta rusa también, porque también habían veces que nos peleábamos. O sea, realmente Pedro y yo tenía que hacer un trailer, por ejemplo. Y tenía que hacer un trailer. Necesitaba levantar fondos, porque todo ese tiempo fue un tiempo de conseguirme cámaras con amigos, de estar ahí, de creer en el proyecto. Yo quería postularle un fondo, Ponte Tú, y Pedro, ya, vamos. Y de repente el día anterior mi mamá me decía, no, Jovi, ¿sabes qué? No me lo van a dar. Acabo de cubrirle a Cruz Coque, Ponte Tú. O sea, no me quieren. De nuevo, entonces pasaba otro año, ¿cachai? Y así nos pasamos. Así pasaron los ocho años también. Claro que sí. Oye, si te pones a pensar hoy día, ¿qué crees tú como dentro de la vida de Pedro, del trabajo de Pedro, la literatura, la perfo, ¿qué hace que estemos hablando hoy día de nuevo y que sea una figura dentro de la comunidad? Y no solo dentro de la comunidad, sino dentro como del pueblo chileno y probablemente de muchos otros pueblos alrededor del mundo. ¿Para ti qué es eso? Escucha, yo creo que Pedro fue un precursor, precursor del movimiento queer. Él se ha reído del término queer. O sea, de hecho no estaba ni ahí con lo queer, digamos. Pero sin duda fue un precursor en Chile, no solamente del movimiento, creo yo, sino de las libertades, de los derechos humanos, porque no solamente abogó desde su homosexualidad, abrió espacios y luchó por esos espacios también desde los derechos humanos, desde las mujeres, del feminismo. O sea, yo diría que Pedro fue un precursor en muchos aspectos de libertades y sobre todo desde su homosexualidad y su cuerpo travestido, aguerrido, y por eso la performance, por eso la usa, como la usa, ¿no? Y también estamos hablando hoy día, ¿por qué? Porque es un vanguardia. O sea, son esas personas que nacen en nuestra historia y en Chile como pocos, ¿no? Son esas figuras que son capaces de ver mucho antes que muchos. Por eso sus textos son tan actual, el estallido social, todo lo que está... O sea, mucha gente me ha preguntado, porque yo estrenamos como en esa época, ¿qué estaría diciendo, Pedro, el estallido? Yo te digo, no sé, Pedro escribió esto hace mucho tiempo atrás. O sea, yo creo que es un tipo, uno de los grandes artistas que tenemos en Chile. Y yo digo, no sé, lo comparo con David Bowie, no sé, un gran artista, porque fue capaz de leer los tiempos mucho antes. Y por lo mismo fue un incomprendido, ¿no? Y fue como tratado y nunca se ganó ni el premio nacional en literatura. ¿Aún? Todavía. ¿Aún?